y hay chicos cómo están cómo se encuentran sean bienvenidos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal luego de mucho tiempo de cuánto coño cuánto 4 5 6 7 8 9 meses en un año dos años no sé de cuánto tiempo ya estoy mal de la cabeza así que he vuelto un poquito más de la cabeza así que perdón y cómo están chicos cómo se encuentran yo espero que estén todos todos muy bien saben el día de vamos a hablar de kylen mbappé vamos a hacer un buen vídeo más en un vídeo que truquen creo que me interesa hablar porque voy a mi opinión y voy a dar no voy a decir información que han pasado pero esa información que he conseguido así que les voy a decir a todos ustedes vale lo que puede pasar las próximas semanas o o conste la próxima semana o el inicio de este mes primera semana bueno como es el principio del próximo mes que el mes de agosto en la primera semana pueden pasar muchísimas cosas así que tengamos mucho mucha atención porque el día de hoy voy a hablar de algo muy importante y es que kylen mbappé y al psg bueno como muchos saben bueno kylen mbappé tiene un año de contrato hasta el próximo año entonces al kylen mbappé en el mes que pasó bueno bueno el mes que pasó no sino que este mes bueno al principios mejor dicho al principio del 5 dijo que tenía dos semanas mbappé para para renovar o poder decidir e irse no sé del club no entonces lo pusieron contra la contra la espada y la pared por decirlo por decirlo así pero un poco de una distancia más lejana poco a poco saber se va acercando esa espada a mbappé que va a tener que tomar una decisión en las próximas próximos días y en las próximas semanas le voy a explicar una cosa no me voy a dar mi opinión y le voy a dar mi punto de vista no yo siento que kylen mbappé lo que está esperando es que el real madrid a una oferta oficial y conociendo a florentino pérez no se va a aventar como se aventó la primera vez bueno como se aventó el año pasado mejor dicho por kylen mbappé que fue a ofrecer hasta 200 millones desde hace que un mes antes de que acabara en el mercado o bueno por ahí no por ahí como muchos sabemos el florentino pérez es una persona es muy astuta no y yo siento yo siento y conociendo muchas pasadas y muchas cosas que ha hecho florentino pérez yo siento que este punto creo que el florentino pérez lo que está esperando es que se vaya a acabar ya el mercado de fichajes para hacer una oferta y de ahí que mbappé elija porque supuestamente bueno no supuestamente sino que hicieron una oferta por kylen mbappé que yo no me la termino de creer que fueron 700 millones creo que por un año si no me equivoco bueno la verdad es que no le puse ni atención muy bien pero yo creo que será puro cuento saben yo voy a contar una cosa yo estoy hablando con mi hermano hace poco y le decía yo no sobre esa oferta que mbappé la había rechazado y viene mi hermano y me dice yo creo que es pura mentira yo creo que es pura mentira eso porque yo creo que mbappé tiene tiene su plan tiene su punto de vista y tiene su decisión tomada para mí mbappé ya tiene tomada su decisión no está esperando que ni un liverpool o que un hc united o como un bayern que se ha necesitado está muy necesitado de un 9 bueno que mbappé no es 99 pero creo que puede puede crear esa función que no creo que mbappé está esperando que pase eso no entonces yo siento que mbappé lo que está esperando es bueno no va a renovar con el psg eso lo tengo lo tengo claro lo tengo claro porque si no ya lo hubiera hecho ya lo hubiera hecho ya lo hubiera hecho y saben por qué porque él aquí ni mbappé no ha visto todavía una oferta de del real madrid por él solamente la oferta anterior de la temporada pasada entonces si el real madrid hubiera hecho ya una oferta de bueno no sé 160 180 millones que yo les puedo decir que no va a pasar de 180 millones no es porque tenga formación sino porque así lo pienso y creo que florentino pérez no va bueno bueno florentino pérez y el real madrid no va a ofrecer más de 180 millones como la primera vez como o sea como la temporada pasada que ofrecieron hasta 200 millones si no me acuerdo muy bien y el primero empezaron creo yo que 180 o 190 y luego subieron creo que con 20 variables o iba a ser o de un solo metieron la oferta de 200 millones es muy interesante porque yo siento que mbappé está esperando no más que aún una oferta florentino pérez o sea que hay una oferta de real madrid por él si si él mira si o sea si el real madrid o sea si florentino pérez mira quien va pero no ha renovado todavía unos no sé el plan de florentino pérez está entre unos 15 días a una semana para poder meter una oferta pero pero aquí está la información de las que yo tengo ahorita y es que puede ser que el 2 de agosto y esto le estoy dando información y esto miren que un canal pequeño pero hay información que el 2 de agosto esto lo que están afirmando varios periodistas y lo que están saliendo ahorita al aire no que puede ser que el 2 de agosto venga pues el real madrid va a llegar a españa de la gira que tienen aquí en eeuu y puede ser que se pueda dar la 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 no sé que se puede hacer el fichaje de florentino pérez yo siento que no sé se puede hacer se puede hacer pero yo creo que no se va a hacer tan pronto creo que se va a hacer hasta después se va a hacer hasta después por lo menos como como la segunda semana de agosto o ya tirando casa al final pero puede ser que esto se se haga una locura la próxima semana que viene o sea por ahí martes miércoles jueves por ahí va a ser una locura así que no sé esta información chicos espero que les haya gustado el vídeo y pues nada me ha gustado volver aquí al canal luego de mucho tiempo yo siento que ya merecíamos un videíto creo que tenemos buena como buena información o tenemos buena manera de poder pensar aquí en el canal así que nada chicos nos vemos muchas gracias por estar acá y pues nada si les ha gustado el vídeo saben dejar su buen like arriba y suscribirse al canal y pues aquí con la camisa de la de la champion anterior que la ganó el real madrid así que nos vemos les mandamos saludos nos vemos hasta la próxima chao